Yo dormía y soñaba que la vida era alegría Desperté y vi que la vida era servicio Serví y vi que el servicio era alegría Siento en lo nuevo y recuerden lo viejo El uno es plata y el otro es oro Siento en lo nuevo y recuerden lo viejo El uno es plata y el otro es oro And saw that life was service I served and saw that service was happiness Learn the new and remember the old The one is silver and the other is gold Learn the new and remember the old The one is silver and the other is gold Oh-oh 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 Yeah-oh oh-oh Yeah-oh ooh Yeah-oh oh-oh Yeah-oh oh-oh But I didное le brilliant Yeah-oh oh-oh ah